Vamos a los temas partidistas. Después del terremoto que ocurrió el pasado 1 de julio, que reconfiguró el panorama de la política en México, el panorama de los partidos políticos hasta ahora monopolistas, del ejercicio de la acción en el espacio público en nuestro país y también en los estados. Está en la línea telefónica Fernando Torres Graciano, senador de la República, diputado electo también para la próxima Cámara de Diputados en México. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fernando, muy buena tarde y por supuesto a todo el público. Pues muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Fernando, tú has sido dirigente partidista, has estado muy cerca de lo que es la vida de los órganos internos de acción nacional y hoy está puesto a debate a nivel nacional y bueno, espero que también a nivel local porque no somos ajenos a todo lo que ha venido ocurriendo en el país. El papel de los partidos, ¿cómo van a enfrentar la circunstancia de tener un gobierno pues con tanta hegemonía como el que representa López Obrador? ¿Qué va a pasar con acción nacional? Ya hemos oído muchas voces que quisiéramos escuchar la tuya también, Fernando. Sí, Fernando, gracias. Pues mira, yo en lo personal creo que el primer paso que tenemos que dar como partido es el de hacer una revisión profunda, seria, respecto a las causas, las acciones, los errores que se pudieron haber cometido durante este proceso electoral no para buscar culpables, ni señalar a nadie, ni tratar de generar linchamientos simple y sencillamente para tener claro en dónde nos equivocamos, cuáles fueron los errores cuáles fueron las causas que motivaron el resultado que tuvimos. Para no repetirlo, digamos. Sí, claro, estamos obligados a hacer un ejercicio de autocrítica, insisto, no para buscar culpables, simplemente para tener claro y saber dónde estamos parados. Una vez hecho este ejercicio... Pero sí hay responsabilidades, Fernando, quizás no culpas, pero sí responsabilidades como por la vida pública. Y responsables, por supuesto, y creo que también los hay, y hay nombres y apellidos. Pero bueno, el tema es que si queremos dar para adelante, es tener claro ese diagnóstico para posteriormente dar un segundo paso que yo creo que también es importante, que tiene que ver con definir qué tipo de partido queremos ser frente al nuevo gobierno y en el futuro. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué tipo de oposición vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una oposición que le sea útil a México? No para ver cómo nos solvamos nuestras broncas internas, sino una oposición que realmente le pueda hacer un contraste a las propuestas del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pueda entrar al debate, que pueda generar propuestas alternas. Y entonces, esa oposición sí le va a ser útil a México. Yo creo que el PAN es el único partido en la historia de este país que ha vivido el ser oposición frente a mayorías aplastantes. Por muchas décadas enfrentamos al PRI con esas mayorías en las cámaras, en los gobiernos estatales, y el PAN, a pesar de no tener los votos, ganaba el debate y logró meter cambios sustanciales en muchos temas en los que el PAN creía. ¿Por qué? Porque teníamos fundamentos, razones. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, qué oposición queremos ser. Y a mí me parece que tiene que ser una oposición como la del pasado, histórica, en la que el PAN generaba, insisto, agenda y ponía temas en el debate público. A ver, te comento algo. El PAN fue durante muchos años, digamos, la reserva democrática de la política mexicana. Cuando muchas instituciones resolvían sus problemas de forma autoritaria, el Partido Revolucionario Institucional, dependiendo de un presidente de la República, la izquierda, a veces en la clandestinidad o después ya legal, también teniendo órganos centralizados bajo el esquema del centralismo de los partidos comunistas tradicionales. Y el PAN era un espacio de debate. Y te recuerdo dos casos. Vicente Fox gana la candidatura presidencial en el 2000, aún incluso en contra de la nomenclatura en ese momento del Partido Acción Nacional. Y Felipe Galderón, a su vez, gana la candidatura presidencial en 2006 en contra de la dirigencia y del presidente de la República, que era Vicente Fox. Porque había una vida democrática, porque el PAN podía recurrir a sus bases y se valía convencerlas. Y eso parece que se perdió en esta ocasión, Fernando. Así es. Creo que es una de las causas de los errores que se cometieron. Por eso yo creo que teniendo esta reflexión y teniendo claro el rumbo que queremos, el tipo de oposición que queremos ser, ahora sí pasemos al tercer paso, que es quién cubre el perfil o quiénes cubren los perfiles para poder ser esa oposición útil a México, para poder volver a ser un partido que genere agenda, que genere opinión y que le sirva a los ciudadanos. Y yo creo que ese es el tercer paso. Y yo creo que también hay muchos liderazgos dentro del PAN que vivieron, sufrieron esos tiempos de mayoritario y que hoy siguen ahí y que son reservas, no solamente morales del PAN, sino también de incapacidad, en experiencia, en talento y que pudieran enfrentar este reto que significa, pues, seguir adelante con un PAN transformado ante esta oposición, ante esta mayoría que representa Andrés Manuel López Obrador y ante esta posibilidad de dar marcha atrás a muchos de los cambios que el PAN propuso y que el PAN estuvo luchando por muchos años y que hoy tienen ese riesgo de que se dé una regresión. Entonces, creo que ese tercer paso es el que nos debe llevar también a buscar consenso, sí, sin duda, pero primero tener claro qué queremos y de dónde vamos a ir para saber qué tipo de liderazgo. Lo has hablado con tus colegas senadores, con tus ex colegas que hoy son gobernadores, o sea, está permeando esta idea porque escucho muchas voces, escucho a Carlos Medina diciendo si quieren yo me hago cargo, pero denme todos un voto de confianza y no quiero ir a una elección. Escucho el tema este que dicen, como Guanajuato es el único estado que no se perdió, que sea un guanajuatense, que se me hace muy simplón, te lo confieso, porque creo que los problemas van más allá de la geografía o de una coyuntura, ¿no? ¿Está permeando la idea de ir a esa reflexión que tú planteas previo a la lucha, digamos, de personalidades? Mira, por lo menos yo creo que en un grupo de gobernadores, sobre todo de aquellos gobernadores con los que yo compartí el tiempo de ser senador y aparte de ser amigos, está esta visión de que tenemos que buscar el consenso en función de una persona que realmente le genere al Partido de Acción Nacional ese rumbo y esa posibilidad de enfrentar a la oposición. Yo creo que hay muchos liderazgos como los gobernadores que tienen que tener voz y un papel fundamental en estos cambios, pero me parece que también hay que escuchar y revisar a otros liderazgos, a quienes van a estar en el día a día en la relación con el gobierno, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados. ¿Qué perfiles? Bueno, pues necesitamos un perfil que aglutine y lleve una buena agenda en la Cámara de Diputados como coordinador. Lo mismo en el Senado como coordinador. Un coordinador de alcaldes que le haga frente a nivel nacional y defiende los intereses de los municipios que gobernamos. Un coordinador de diputados locales a nivel nacional que también hágase frente. En fin, creo que es un equipo mucho más amplio que debe de pensarse y no solamente en la función de quién es el nuevo presidente o qué grupo se queda con el partido, porque entonces me parece que vamos a tener un retroceso todavía peor al retroceso electoral que tuvimos el pasado 1 de julio. Sí se aprecia un intento de agandalle, del anayismo con este asunto de Marco Cortés, de la Cámara de Diputados ya también definida, con la Cámara de Senadores, con el actual dirigente, ¿no? Pues mira, yo lo que puedo decir es que sí, sí, sí existe esa presión y ese riesgo de que pudiera darse decisiones adelantadas sin consensarlas. Y entonces es donde viene esa reflexión y es donde viene ese trabajo y esa búsqueda que están haciendo varios gobernadores y otros liderazgos que no son gobernadores pero que están buscando que se pueda llegar a una definición bajo criterios diferentes y no solamente de decir, pues vámonos a votación, acá tengo mayoría en los padrones de algunos estados y con esos estados que tengo a mi favor y con esa mayoría gano. Pues esto es muy simple y eso me parece que es lo peor que puede suceder, resolver solamente al futuro del partido por un número de votos en un padrón. Yo creo que hay varias personas que han sido nombradas, han nombrado Guanajuato sin duda, yo creo que tiene que jugar un papel relevante, no porque ganamos esta elección o porque ha sido el único estado donde ganó Anaya, sino por la historia que hay en Guanajuato de más de 27 años ya siendo gobiernos, porque hemos aportado por muchos años una votación importante al panismo nacional y porque hay liderazgos aquí en Guanajuato capaces de enfrentar estos retos. Por eso se ha hablado de Carlos Medina, sin duda que es una de las posibilidades de Juan Carlos Romero, de los exgobernadores, ¿no? Pues todos los exgobernadores pueden y deben de aportar, más allá de si van al frente como candidatos a la presidencia, pueden aportar. Incluso yo he dicho, el gobernador Miguel Márquez ya se descartó, pero eso no quita que no pueda aportar, ¿no? Es decir, me parece que sí en sus liderazgos. Pero también a nivel nacional tenemos personajes como Héctor Larios, senador, con una trayectoria y una experiencia tanto en el partido como parlamentaria. Tenemos a personajes como Ricardo García Cervantes, que fue un senador, un diputado, que fue su procurador y que tiene un perfil, la verdad, brillante en su carrera profesional que no puede ser señalado por corrupción ni nada. Y como muchos otros exgobernadores, el exgobernador de Nueva California, Alejandro González Alcocer, o Francisco Ramírez Acuña, o Pancho Barrio. Es decir, creo que sí hay con quién poder salir al frente y que ese liderazgo, ese perfil pueda ponérsele de tú por tú al nuevo gobierno, al nuevo presidente, sí con razonamientos, con estatura, con propuestas, pero también sin sometimiento. Si ves que hay una necesidad de reconstruir al PAN y en esa medida el liderazgo debe ser muy incluyente, muy sin fierros en la lumbre, muy capaz de dialogar con todos. Pues yo creo que estamos obligados a hacer ese ejercicio y tenemos que visualizarnos. Por eso yo digo, nuestro futuro quizás es nuestro pasado. Es decir, cuando llegaba Gómez Morín ante el gobierno y se presentaba y se ponía y se plantaba con los temas, o cuando llegaba José González Torres, o cuando llegaba Luis Sacha Álvarez. Esa historia de estos personajes que fueron presidentes del partido, y muchos más, por su calidad y estatura, hacían frente al gobierno. Y entonces ya este tema no solamente es de mayorías en las cámaras, también es de debate político, de agenda y de trayectorias y de razones. Entonces creo que por eso ese debe ser nuestro camino. Y dentro de eso en Guanajuato, porque también aquí se ha dado una simbiosis entre partido y gobierno, y se ha dado que el gobernador es un peso específico muy importante, y también eso mata la vida partidista, Fernando. Por lo menos desde el punto de vista de un observador externo, como en mi caso. Mira, yo creo que todos los gobernadores deben tener una opinión, deben ser escuchados. No digo que deban ser los que pongan o impongan menos la agenda, sino que sean escuchados porque finalmente van a tener una relación permanente y constante con el nuevo gobierno. Y finalmente también están y representan al PAN en varios estados. Yo creo que deben ser escuchados junto con alcaldes y otros liderados. Me parece que el ejercicio sí pasa por también tener esa opinión de los gobernadores. Insisto, opinión no imposición. ¿Cómo ves la solución en Guanajuato? También hay que renovar la dirigencia estatal. Sí, mira, existe... Bueno, el próximo día 11 de este mes estamos convocados al Consejo Nacional. Uno de los temas sustanciales de esa convocatoria es para elegir a la Comisión de Elecciones que a su vez, una vez integrada, tendrá que emitir convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional. Entonces, existe la posibilidad, aunque no está definido todavía, de que no solamente se convocara a la renovación del dirigente nacional, sino también de varios estados que también están por cumplir el periodo para los que fueron electos. Y uno de ellos es Guanajuato. Pudiera ser a la par o pudiera ser dos, tres meses después. Tarde que temprano se tendrá que renovar también en Guanajuato la dirigencia. Aquí es diferente porque aquí somos gobierno. Me parece que aquí nuestra lógica debe ser otra, sin perder la esencia, sin perder la identidad con lo que definamos a nivel nacional. Pero sí, obviamente, la estrategia debe ser otra porque aquí somos gobierno. Aquí el partido lo que tiene que hacer es, me parece, es un instrumento que primero tenga un diálogo abierto, franco, de tú a tú con el gobierno, de apoyo, de solidaridad, por supuesto, en los temas del gobierno, pero también de contrapeso y de revisión de lo que hacen sus gobiernos municipales y estatales. Yo creo que aquí el partido tiene que mandar ese mensaje de que somos capaces de no solamente exigir y pedirle como oposición a un gobierno cosas, sino también practicar con el ejemplo, ¿no? Lo que pidamos a nivel nacional, siendo oposición, lo tenemos que hacer también aquí nosotros, siendo gobierno. Bueno, es como cuando se plantea que no se quiere un fiscal carnal en México, pero sí en Guanajuato. Yo creo que ahí de repente se dan esas inconsistencias, espero que no pase en el tema del partido. Bueno, estaremos atentos, Fernando, si me permites, déjame conversar contigo después del 11 de agosto para saber cómo se desarrolló esa asamblea, qué repercusiones hay en lo local y en lo nacional, ¿no? Sí, con todo gusto. Yo creo que las próximas semanas será un tema esto, estas definiciones, lo que voy a pasar con el Partido de Acción Nacional, porque yo quisiera decirle a la gente, no estamos hablando de un partido más, estamos hablando de un partido con una historia importante en el país, como tú lo comentabas hace un momento, democrática, que por muchos años fue un contrapeso al gobierno, que le aportó a México y que yo sí creo que le puede seguir siendo echele a México si no nos equivocamos. Entonces yo creo que es una institución que debe ser vista como una institución pública y una institución que no es de grupos internos o no debe de ser de grupos internos si quiere seguir vigente y permanecer. A menos de que quieran sufrir, o que hagamos, o algunos quieran sufrir el destino que tiene el PRD, que está prácticamente en la desaparición. Sus aliados. Entonces sí, sigamos jugándole así a las tribus y a los grupos y a este tipo de decisiones y bueno, ya veremos los resultados en un futuro. Correcto. Fernando, gracias. Ya no me da tiempo de platicar de tus temas, pero te hablaré pronto porque el tema de la seguridad creo que tu opinión también es importante. Si me permite saber si la semana que entra platicamos de eso, ¿no? Con todo gusto por ahí, seamos presentes y pendientes. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.